¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y bueno, atención con la última información que traemos de Lionel Messi, amigos, porque se calienta bastante la cosa con el Barça cada vez somos más optimistas y parece que se acerca un poco el regreso del argentino vamos a ver todos los detalles, la verdad es que estoy bastante, bastante contento además el Sevilla gana en la Europa League, se está jugando en el Mundial Sub-20, juega Argentina bueno, bastante bien la jornada del día de hoy, vamos directamente con la información porque habló nada más y nada menos que Gerard Romero pero vamos a comentar lo que pasó antes, porque también otros periodistas sacaron diversas informaciones recuerden que hoy fue la despedida de manera oficial de Sergio Busquets, acá tenemos al mexicano, amigos, Julián Araujo que está prácticamente en todo, en todas las celebraciones, en todos los festejos, sale en primera portada parece que tiene 30 años en el club, que es el primer capitán, o sea, bastante bien lo del MEX, amigos esperemos que se pueda hacer un espacio en el equipo para la siguiente temporada y bueno, eso no importa, ahora sí vamos a hablar directamente acerca del GOAT, ¿no? de Lionel Messi, que le mando un mensaje a Sergio Busquets en esta despedida vamos a escuchar rápidamente lo que comenta al inicio bueno, amigos, es básicamente el mensaje, le desea lo mejor, tal, 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 que esta disculpa, ¿no? que tiene Lionel Messi por no poder asistir, pues básicamente nos confirma lo que también comentamos aquí en el canal, ¿eh, amigos? que este, bueno, que se decía que Messi estaba invitado tanto a esta ceremonia que es de Busquets y la que se va a hacer el día de mañana que es de Jordi Alba pero también les dije, güey, que era muy complicado que Messi pudiera asistir a alguna de estas ceremonias, ¿no? porque, bueno, tiene contrato con el Paris Saint-Germain, tiene que entrenar, tiene que ser profesional y no puede estar ahí paseándose, güey, en Barcelona, amigos, sin ir a entrenar, ¿no? entonces, este, bueno, al menos le manda su mensaje bastante bien esto de Lionel Messi también hablo, este, Pep Guardiola, amigos, Pedrito Rodríguez, Messi, Luis Suárez, Iniesta bueno, todos los cracks se pudieron jugar junto con Sergio Busquets y ahora sí vamos directamente con las informaciones, ¿no? vamos a desmentir a Guillem Balague y, bueno, entiendo que mucha gente me puede decir, bueno, ¿y tú quién eres, güey? para desmentir al biógrafo oficial, ¿no? de Lionel Messi que también tiene el libro sobre Maradona, sobre Cristiano Ronaldo bueno, es básicamente, conforme a la información que va saliendo pues este güey, sabemos que en esto del mercado de fichajes no tiene tan, no tiene información tan actualizada, ¿no? y lo que comenta, quiero que lo escuchemos y luego lo vamos a debatir, ¿qué es esto? Messi está a punto de tomar la decisión sobre su futuro será cosa de su próximo club anunciarlo pero no será el FC Barcelona quería ir, hubiera ayudado todo lo posible para que ocurriera pero no ha habido ni una sola propuesta del club si no viene es culpa de la liga y bueno, ya les digo yo que no se crean a este periodista, amigos a este personaje en información de fichajes porque este mismo nos aseguraba, sí o sí que Leo Messi iba a renovar con el Paris Saint-Germain pero lo aseguraba, ¿eh? no nos decía que había un principio de acuerdo no nos decía que estaba negociando que estaba cerca, no decía que sí o sí se iba a quedar entonces, bueno como les digo, esto es lo que tenemos además, ya lo hemos desmontado en otras ocasiones es aficionado del español de Barcelona no sé qué tanto puede afectar esto en contra del Barça ya sabemos que es uno de los principales rivales del Barça pero bueno, es lo que tenemos Guillem Balaguet y también tenemos a Matteo Moreto este periodista que ya lo hemos comentado por aquí de relevo periodista principalmente enfocado en el calcio italiano pero nos comenta algo que coincide bastante con la información bomba que tenemos el día de hoy y es esto, Lionel Messi le ha dicho al Barça que esperará 10 días para confirmar si su regreso es viable o no su prioridad absoluta es regresar a su hogar el Barcelona tiene 10 días para empezar a moverse y en 10 días sabremos qué va a pasar bien, bien, perfecto sabemos que esto se tiene que resolver más rápido de lo que mucha gente puede esperar también comenta el mismo Matteo Moreto que a Messi, claro, que le gustaría regresar con el número 10, ¿no? y es que tiene que ser así o sea, sabemos que Messi si regresa tiene que ser el 10, güey el capitán principal o sea, nada de bromas de que el 19, de que el 30, no el número 10, amigos como siempre y ahora sí vamos directamente con la información bomba que es la de Gerard Romero sabemos periodista de cabecera del Barça, amigos que bueno, tiene una relación excelente con parte de la junta directiva con el entorno de con parte también del cuerpo técnico con Xavi Hernández, con jugadores tiene la información de último momento y la verdad es que confío bastante, ¿no? en Gerard Romero ya les he comentado en este tema de Messi y el Barça, güey esperemos que no se pueda equivocar porque nos suelta una excelente noticia para todas aquellas personas que queremos ver a Messi regresar acá tenemos de hecho ya confirma también después una entrevista que va a tener en su canal, amigos con Xavi Hernández como les digo claramente que se lleva bastante bien con gente del Barça, güey y tiene información privilegiada es cierto igual y no tiene información de Leo Messi pero de ojito ya se los les digo siempre y se los recuerdo, güey él fue el primero en avanzar que Messi no iba a renovar con el París y bueno, esto es lo que lo que tenemos al día de hoy y lo que comenta lo tenemos aquí en este video de Gigantes por favor vamos a escucharlo atención a las 10 de la noche una nueva reunión convocada donde se dará el sí definitivo a ese plan de viabilidad del Barça bueno, atención amigos hay que comentar primero este apartado, güey que es bastante interesante acerca de la Liga Española que sabemos que es el principal impedimento, ¿no? para que el Barça le pueda presentar una oferta a Leo, güey porque yo también no entiendo cómo hay mucha gente principalmente argentinos argentinos y sobre todo periodistas, amigos que pareciera, güey que tienen las ganas de que no se hagan, ¿no? de que el Barça no le presente la oferta tal, tal, tal por favor, o sea hay que esperar hay que entender, amigos que las declaraciones que hizo hace algunas horas amigos el día de ayer Xavi Hernández y que ha hecho, ¿no? constantemente, amigos y que nos quieren decir que está presionando a Messi güey de que está mandándole toda la responsabilidad a Messi no yo creo que Xavi Hernández ya se los dije simplemente está diciendo que depende de Messi porque depende de qué tanto puede esperar porque sí o sí el Barça no puede hacer movimientos si no tiene aprobado el plan de viabilidad amigos, o sea es así es tan sencillo como eso como les digo tranquilos, güey no es que el Barça porque otra cosa sería amigos si de repente nos dicen que por X o Y razón o porque no cuadra no pueden mandarle la oferta a Messi pero vemos que por acá están fichando a Kimmich a Íñigo Martínez a Gundogan que están renovando bueno, ahí sería otro panorama totalmente distinto y yo claramente que se los diría pero no es así el Barça no se puede mover ni por Messi ni por nadie entonces tenemos que esperar este ok que comenta el buen Gerard Romero lo bueno es que nos dice que al parecer las cuentas ya van cuadrando de una mejor manera también recordemos que hace algunas horas el día de ayer les comentaba que este mismo sujeto nos decía que bueno que ya habían aprobado gran parte de este plan pero que faltaban 40 millones que estaban ahí 40 millones que no les quedaba del todo claro por eso convocaron a una nueva reunión y al parecer ya todo va mejor amigos de hecho él nos dice que el próximo lunes se podría dar eso bueno se debe de dar el ok definitivo o sea nos está asegurando que sí o sí lo van a aprobar ojalá que todo esto se pueda este pueda llegar a la mejor resolución lo antes posible porque ya no la verdad es que ya no aguantamos amigos este todo esto que sale respecto a las noticias acerca del futuro de Leo Messi esto es lo que comenta este la primera parte de Gerard Romero y ojo con lo siguiente atención una de las propuestas que tiene Leo Messi la propuesta de Arabia tiene una caducidad en 15 días si antes de 15 días Leo Messi no contesta esa propuesta la propuesta de Arabia cae de ahí vienen las prisas del entorno de Leo Messi en dar esa respuesta de forma inmediata la liga hoy ha llamado a Jorge Messi para decirle que se espere como mínimo hasta el lunes como máximo perdón que el lunes va a tener la respuesta y el ok definitivo Jorge Messi en esa llamada a la liga fue muy claro su hijo bueno atención primero vamos a comentar lo que ya fue diciendo el buen Gerard Romero como les digo la llamada importante y al parecer también acá tenemos otra pista de por qué de repente amigos el entorno de Messi quiere apresurar las cosas porque pareciera que no se pueden esperar a que inicie de manera oficial el mercado de fichajes que eso también es otra cosa amigos recuerden que el mercado de fichajes inicia el próximo mes amigos el primero de julio entonces falta bastante y había mucha gente yo he incluido amigos que no entendía muy bien por qué querían apresurarse tanto bueno ya sabemos que es porque los árabes seguramente en esta oferta multimillonaria que hicieron bueno pues le incluían le tenían un último día tenía una fecha o tiene una fecha de vencimiento de esa oferta y por eso Messi y su entorno quieren saber si se puede hacer lo del Barça para rechazar esa oferta y esperar al Barça o si no se puede hacer para esperemos que no voy a aceptar esa oferta no tenerla ahí en consideración esto es lo que comentan amigos y luego dice que la liga amigos la liga no el Barcelona no este Laporta bueno Xavi no la liga española le habló a Jorge Messi básicamente para poner las calmas para decirles que no se apresuren de que el Barça está haciendo estas cosas bien o sea que simplemente necesitan un poco más de tiempo para poder revisar el plan y aprobarlo estoy seguro que hasta le pudieron haber dado el sí definitivo sabes que si lo vamos a aprobar pero tenemos que terminar de revisarlo o sea no sé Messi claramente que está incluido tal 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 o sea es básicamente para tener estas garantías y bueno perfecta información a mí me suena bastante coherente todo esto y ojalá que todo esto pueda ser real y por último lo que comenta acerca del regreso de Messi atención Jorge Messi en esa llamada a la liga fue muy claro su hijo quiere jugar en el Barça y necesita tener esa seguridad de que el Barça no lo va a dejar tirado como consideran ellos que pasó antes de marchar no eso sí pasó no es de considerar nada más sí sí pasó si lo dejaron tirado para tenerlo todo al 100% seguro por eso saquen esas llamadas y por eso Leo le pide al papá que ayer llame para que quiera jugar en el Barça bueno se termina con esto otra vez otra vez hacerlo todo 100% seguro por eso saquen esas llamadas y por eso Leo le pide al papá que ayer llame para que quiera jugar en el Barça bien bien carajo bien 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 Leo Messi quiere regresar al Barça eso es un secreto que ya prácticamente todos saben Messi quiere regresar por eso están forzando amigos para que todo esto se pueda hacer lo antes posible por eso Xavi Hernández le dijo que calma que tiene que esperar recordemos de hecho acá tenemos información de Guillantes que es justamente esto bonus Xavi y Leo siguen hablando mantienen contacto y se transmiten calma el uno al otro todo sigue su curso las dos ligas aún no han terminado y el deseo de Leo es jugar en el Barça a partir del lunes los días serán claves para la decisión final de Leo bien carajo bien 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 buena información yo supongo que algo sabrá Gerardo Romero de cómo se lleva la relación con Xavi Hernández y ya se los dije si no quieren confiar en este periodista si no quieren confiar en Laporta confíen en Xavi porque yo no creo que Xavi quiera arriesgar la amistad la realmente amistad que tiene con Leo Messi solamente por salir ahí a hablar de más a presionar bueno ya se los dije Xavi Hernández lo que quiere decir con esto de que depende de Messi es depende de qué tanto puede esperar Messi porque si puede esperar se va a terminar haciendo claramente que sabe cositas aguanta Leo por favor tenemos que ver esto de nuevo Messi merece una despedida merece regresar al club a la ciudad en donde siempre fue feliz y bueno esto es lo que tenemos gracias por llegar hasta el final del video amigos no olviden hashtag aguanta Leo y a ver cuánto tiempo podemos saber también nosotros aguantar porque estamos más pendientes del futuro de Messi que de nuestro propio futuro pero bueno no importa suscríbete al canal si te gusta el contenido aquí vamos a cubrir cualquier información que salga acerca del fútbol mundial y por supuesto acerca del mejor jugador de todos los tiempos gracias por llegar hasta el final les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios del futuro y los vemos en los comentarios